En el último tema nos quedamos hablando acerca de la amistad y Ellen White habla acerca del método de cristo ella dice en el ministerio de curación página 102 sólo el método de cristo será el que dará éxito para llegar a la gente el salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien les mostraba simpatía atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza entonces les decía seguidme fíjate que en este párrafo dice él se relacionaba con los hombres como quien deseaba hacerles bien relación amistad realmente cuando tú vas a los grandes evangelistas cuando tú vas a los grandes comentadores de este método de jesús ellos dicen lo siguiente rebeca piper dice creo que mucho de nuestra evangelización no es efectivo porque dependemos demasiado de técnicas y estrategias la evangelización parece haberse convertido en una tienda estoy convencida de que debemos mirar a jesús y la calidad de vida que él nos propone como un modelo en el cual podemos confiar y que nos orienta respecto de cómo alcanzar a otro estoy convencida dice ella de que debemos mirar a jesús y eso es lo que yo te invito en todo este seminario desde el primer momento que hablamos de daniel propuso en su corazón encontrarse con su dios en medio de babilonia propuso en su corazón buscarle a través de la oración propuso en su corazón buscarle a través de la palabra propuso en su corazón dirigirse a él en cada momento de su vida en el capítulo 6 de daniel veíamos con la historia con el rey darío como daniel no deja de hacer su hábito su relación con dios su relación maravillosa que él tenía tres veces al día ni el edicto real hizo que daniel tuviera ese contacto maravilloso con su salvador cuando nos dicen que debemos mirar a jesús cuando yo te digo en este momento que debes mirar a cristo que debes encontrarte con tu salvador que debes confiar en él que debes confiar en su orientación te estoy diciendo que él te va a dar los dones que él te va a dar las capacidades que él te va a dar el poder que él te va a dar su presencia que él te va a dar su señorío para que tú puedas influenciar a las personas que están a tu alrededor fíjate que la evangelización era vivida en presencia de ellos en espíritu y en verdad al mirar a jesús ellos aprendieron qué significaba la presencia de cristo en su vida él los guió para reconocer la necesidad inherente en toda clase de gente y el mejor método para aproximarse a ella el método de jesús el método de cristo de cómo alcanzar a las personas de cómo alcanzar a esas personas que están bajo tu influencia los discípulos observaron cómo atraía hacia la gente los discípulos observaron cómo él se ganaba su confianza cómo él los inspiraba en fe como él les abría el camino de la salvación como él los llamaba a una decisión final como su método era tan real y práctico que surgía de una manera natural de una forma natural como jesús en esos encuentros que él tenía con el padre como jesús en esos encuentros que él tenía con su padre maravilloso cuando él salía de la montaña y bajaba al llano como él llevaba a las personas a esa relación como el señor ganaba la confianza del que estaba a su alrededor como los inspiraba con su palabra como el señor les abría un comino maravilloso el camino de la salvación como el señor los haya llamaba a esa decisión final de entregarse a él como el señor les decía claramente que él era el salvador su método el método que jesús utilizaba era un método real era un método práctico que surgía de esa relación que él tenía con su padre y ese es el método que cristo quiere para ti ese es el método que jesús quiere y desea para ti ese es el método que el señor quiere que tú tengas y cómo lo conoces cómo lo haces cómo lo tienes cuando tú te conectas con el cielo cuando tú te conectas con tu salvador cuando tú como daniel buscas la misericordia de dios a través de la oración como cuando tú como daniel entras en tu aposento abres las ventanas y meditas en la palabra y meditas en la oración y meditas en el encuentro con tu dios maravilloso y meditas para que cuando salgas al valle cuando salgas al pueblo cuando vayas al trabajo cuando vayas a cualquier lugar tú puedas mostrar el carácter tú puedas mostrar la persona de jesús en tus actos en tu vida saben wayne macphill se refiere a esta carencia de un toque de amor personal y humano y él nos dice que ese es el ingrediente ausente de la testificación él habla del acercamiento del acercamiento por medio del amor de la franqueza de la sinceridad y de la preocupación real amor por medio el acercamiento perdón por medio del amor por medio de ser franco por medio de ser sincero por medio de una preocupación real con las personas que te están escuchando con las personas con las cual tú estás trabajando por las personas por las cuales tú estás viviendo en tu casa en tu hogar puede ser que hayas venido de un país puede ser que estés aquí viviendo en un apartamento con personas que no conoces pero puede ser que dios te haya colocado ahí para que tú seas una influencia positiva en su vida todo obrero que trata con éxito con las almas debe entrar en el trabajo despojado del yo dice el lenguay y cómo entramos en ese trabajo despojado del yo si no es acercándonos a jesús cristo nos dijo fíjate que cristo lo dijo pocas veces y una fue y una vez fue esa aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma jesús te dice en este momento que aprendas de él cristo te dice en este momento que te imbuyas de su persona cristo te dice en este momento que te adentres en la persona de jesús cristo te dice en este momento que tú vayas a los pies de cristo de él cada mañana para que salga tu yo y para que el yo de jesús para que la personalidad de cristo llene todo tu ser y tú puedas salir a la calle y predicar ese mensaje lleno de poder y tú puedas ser una influencia positiva para las personas que tú es que están a tu alrededor el lenguaje dice despojate del yo pero la única manera de despojarte del yo es ir a los pies de jesús es ir a los pies de cristo es llenarte de la presencia del espíritu de dios hay cuatro temores que a veces tenemos miedo a la insuficiencia miedo al rechazo y miedo al fracaso tenemos miedo a no tener capacidades dones tenemos miedo porque nos creemos poca cosa tenemos miedo a que nos rechacen tenemos miedo al fracaso pero pablo da la clave en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 él dice el poder de dios eliminará el temor y la insuficiencia dios te dará poder dios te dará su presencia para que tú no tengas temor para que tú salgas como salió el paralítico cuando entró por la iglesia te acuerdas entró por el techo pero salió por la puerta de la iglesia salió por la puerta de la sinagoga salió con su cabeza levantada él lo que más necesitaba era el perdón de dios y dios se lo otorgó pero dios le dio también sanidad y dios le dio el poder dios le dio su presencia para que no se creyera menos eso es lo que dios quiere darte dios quiere darte poder dios quiere eliminar el temor de tu vida dios quiere decirte que tú eres su hijo dios quiere decirte que tú tienes un valor incalculable para él dios quiere decirte que tú eres por el cual él vino a morir a la cruz del calvario dios quiere decirte que tú tienes un valor extraordinario dios quiere decirte que tú tienes un balón un valor espectacular para él porque eres su hijo y él quiere que tú salgas a la calle con esa idea en tu cabeza dios quiere que eso forme parte de ti para que no tengas temor para que no tengas miedo al predicar la palabra para que pienses y digas yo voy con el poder con la presencia de dios el don del amor eliminará el miedo al rechazo porque cuando tú te llenas de la presencia de jesús cuando tú te llenas de la presencia de cristo lo que más te preocupa son las personas y no te importa que te puedan rechazar porque tú vas a seguir insistiendo orando por ellas hablándoles a ella siendo un amigo leal con ellas no te va a dar temor no te va a dar miedo que te rechacen porque tú sabes que lo más importante para jesús son las personas y que detrás de las personas hay alguien que es el acusador de los hermanos que está moviendo esas reacciones que está moviendo esas palabras por eso el amor de dios en tu vida cuando tú más conozcas de jesús eliminará el miedo al fracaso cuando tú más conozca de cristo el don del dominio propio quitará ese miedo al fracaso quitará ese miedo a que tú te sientas rechazado a que tú te sientas fracasado cuando dios te dé el dominio propio tú dirás señor no hay fracaso al predicar tu palabra yo he hecho lo que tú me pediste yo he hecho lo que tú nos dijiste yo he hecho lo que tú nos mandaste en tu palabra ir y predicar el evangelio no tengo miedo al fracaso porque realmente no soy ni menos ni más si gano o pierdo no soy si menos o más si la persona acepta o no acepta porque yo he hecho lo que tú me has dicho con tu corazón con tu presencia con tu manera de ser con tu manera de actuar yo he hecho lo que tú me dijiste jesús y no tengo miedo al rechazo y no tengo miedo al temor y no tengo miedo al fracaso porque tu poder va a eliminar el temor porque tu amor va a eliminar el rechazo porque tu amor y tu dominio propio que tú vas a dejar en mi vida a través de la presencia del espíritu del espíritu santo quitará el miedo al fracaso el lenguaje habla claramente de la razón fundamental del fracaso de quienes dice ella están trabajando por el bien de otro sus deberes apremian sus responsabilidades son muchas y permiten que su trabajo ocupe hasta el tiempo que deben a la devoción descuidan la comunión que debieran sostener con dios por medio de la oración y el estudio de la palabra andan lejos de cristo su vida no está saturada de gracia y se revelan las características del yo su servicio se echa a perder por el deseo de supremacía y el trato áspero y falto de bondad del corazón insubordinado he aquí uno de los principales secretos del fracaso en la obra cristiana realmente ella habla acerca del fracaso ella dice que el fracaso tiene que ver mucho con nuestras ocupaciones que el fracaso tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos que el fracaso tiene que ver mucho con que en este país muchas veces estamos ocupados que andamos lejos de tener una devoción con cristo que andamos lejos de tener una devoción con él que no tomamos tiempo para estar un rato a solas con jesús que no tomamos tiempo para meditar en la palabra que no tomamos tiempo como daniel para hacer de la oración algo principal en nuestra vida que no hemos hecho que dios sea el soberano que no hemos hecho que el reino de dios esté en nosotros que no hemos hecho que jesús sea lo primero en nuestra vida y entonces dice que su servicio se echa a perder dice ella por el deseo de supremacía por el trato áspero hacia los demás y falto del de de bondad de la bondad de jesús porque cuando tú no te llenas de cristo porque cuando tú no te llenas de jesús porque cuando tú no vives con jesús tu corazón trata a las personas ásperamente puede ser que tengas la doctrina correcta puede ser que tengas el mensaje correcto pero sabes para jesús lo más importante eran las personas lo más importante era alcanzar a esa persona que estaba delante de él por eso cuando tú estudias a cristo te das cuenta de que jesús es crucificado porque él rompía con todos los esquemas que habían creado los religiosos de aquella época porque él le daba cabida a los pecadores porque él le daba cabida a las prostitutas porque él le daba cabida a los ladrones porque él hablaba con los samaritanos y intentaba que ellos conocieran el mensaje de salvación y eso a los sacerdotes a los fariseos esos a los legalistas de aquella época rompió sus esquemas y les puso en entredicho su supremacía sobre el pueblo y jesús te dice en este momento cristo te dice al abrir la palabra encuéntrate conmigo conóceme a mí para que yo pueda llenar tu mente para que yo pueda llenar tus pensamientos para que yo pueda llenar tus palabras para que sean mis palabras las que salen de tu boca para que sean mis gestos al tratar a las personas con bondad para que sea mi alegría para que sea mi gozo para que sea mi sonrisa para que sea mi amor el que pueda hablar a través de ti cristo te dice en este momento oye llénate de mí deja un espacio deja un momento en el día no estés tan ocupado deja que yo ocupe tu tiempo también abre tu biblia abre tu palabra búscame en la presencia de tus hijos en la presencia de tu familia siéntate ahí en tu sofá favorito siéntate en tu despacho siéntate en tu oficina siéntate en tu silla en la mesa abre tu palabra y llénate de mí para que las personas sean lo más importante jesús te dice en este momento al abrir la palabra que él te va a llevar a las personas que están necesitadas de él te acuerdas la historia que te conté de la doctora en el primer seminario cristo la llevó a la doctora paula porque ella estaba necesitada de un cambio radical en su familia en la familia de sus hijos hoy la doctora paula han pasado más unos siete o ocho años es una misionera de jesús que da su mensaje allí en su consulta que da su mensaje en su trabajo y ella trabaja para la iglesia como líder de la iglesia sus hijos son líderes en la iglesia sus hijos son predicadores de la palabra cristo te está llamando a ti también jesús te está llamando en este momento porque el método de cristo son las personas fíjate que jesús le daba una importancia tremenda a la relación y yo te hago una pregunta cuál de las siguientes palabras es más importante relación o amor tú me dirías pastor la palabra amor tiene que ser la palabra más importante otra persona me podría decir la relación es la palabra más importante pero yo te hago una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar a dónde se encamina el amor si no hay una relación a ningún lugar a ningún lugar te acuerdas la relación es la vía el amor es el tren que camina sobre esa vía la relación es la vía el amor es el tren que camina sobre esa vía si no hay vía el tren no puede llegar a ninguna parte el amor se mueve por medio de una relación la gente te conoce por medio de esa relación la gente te conoce y sabe que tú las amas porque tú has estado con ella durante un tiempo perdón porque tú has estado con ellas a su lado porque tú te has relacionado con ellas sabes el evangelio siempre se movió a través de las relaciones el evangelio siempre se movió a través de que las personas como decíamos en el tema anterior buscaron amistad dice las relaciones interpersonales correctas nos preparan mental y emocionalmente para la testificación que interesante verdad cuando tú tienes relaciones correctas cuando tú tienes amistad cuando tú llegas a mostrarte como un amigo que se interesa que se preocupa por las personas con las que tú convives que se preocupa por las personas con las que tú trabajas que se preocupa por las personas donde tú vas al aula en la clase en la universidad en high school en cualquier lugar esa relación hace que prepare emocionalmente a la otra persona para la testificación cuál es la importancia del evangelismo personal dios te dice que a través de la relación a través de esa amistad a través de que tú puedas darte a conocer como un seguidor de jesús preocupado por esas personas las personas estarán listas para seguir el método de cristo dios te dice en este momento que los conceptos a veces que aprendemos por evangelización para compartir con personas desconocidas porque porque con estas personas nosotros no podemos bueno podemos tener un estilo de vida que a lo mejor no sea coherente porque nos presentamos delante de ella de una manera y a lo mejor somos de otra forma diferente yo te hago una pregunta en este momento cómo están tus relaciones cómo están tus relaciones con tus amigos cómo está tu relación con tu familia cómo está tu relación con tus parientes más cercanos porque cuando hablo de familia hablo de padre de madre de esposo de esposa de hijos pero cómo está tu relación con tus primos con tus sobrinos con tus tíos cómo está esa relación con ellos cómo está tu relación con tus vecinos con los que tú convives a lo mejor estás viviendo en un apartamento has rentado una habitación no conoces a las personas que viven ahí cómo está tu relación con ellos cómo está tu relación con tus compañeros de trabajo qué haces con ellos cómo te relacionas con ellos cómo les hablas cómo te comunicas con esas personas cómo llegas y ellos te ven a ti en el trabajo ya saben quién eres ya saben que eres un cristiano ya saben que eres un seguidor de jesús lo saben porque siempre le estás hablando lo saben por tu actitud santurrona o lo saben porque los amas o lo saben porque realmente tu preocupación es que ellos puedan sentirse bien a tu lado cómo está tu relación cómo está la relación que tienes con ellos sabes jesús nos dio muchos ejemplos lucas capítulo 19 versículo 5 le dijo a saqueo date prisa desciende porque conviene que hoy me hospede en tu casa jesús vio saqueo ya lo conocía ya sabía de las necesidades de saqueo ya sabía lo que él necesitaba ya sabía que todo recaudador de impuestos era expulsado de la comunidad ya sabía que quien ejercía ese trabajo era considerado dentro de los judíos como un esclavo ya sabía que la palabra del recaudador de impuestos no tenía ningún valor ni siquiera para prestar testimonio ya sabía que aquel recaudador de impuestos era un paria de la sociedad pero eso a jesús no le importaba porque era un corazón que necesitaba de cristo era un corazón que necesitaba de él y entonces le dijo oye hoy voy a comer a tu casa no me importa lo que piensen de ti no me importa lo que digan de ti no me importa lo que está ocurriendo contigo no me importa absolutamente nada hoy voy a entrar a tu casa porque tú necesitas de mí porque tú necesitas la salvación y nosotros tenemos que ver a la gente con los ojos de cristo nosotros tenemos que ver a la gente con los ojos de jesús nosotros tenemos que ver a la gente con los ojos del salvador fíjate que aquellos recaudadores de impuestos y caían en un pozo decía la historia de los judíos no se saca a los tales ni a los paganos ni a los criadores de cerdo que osadía tuvo jesús al entrar en la casa de saqueo y llamar a mateo como sus discípulos que interesantes verdad con el fariseo lucas capítulo 7 versículo 36 uno de los fariseos invitó a jesús a comer así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa no le importaba que fuera un fariseo no le importaba absolutamente nada lo único que a jesús le importaba era que el fariseo lo pudiera conocer mateo capítulo 9 versículo 10 mientras jesús estaba comiendo en casa de mateo muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos cristo en el centro de la mesa los discípulos a un lado y mateo y sus amigos a otro eso era lo que le importaba a cristo enseñarle a su discípulo que las personas eran lo más importante para él y es lo que quiere enseñarte jesús a través de este seminario y que los que estaban a su lado mateo y los recaudadores de impuestos pudieran conocer de él qué maravilloso el lenguaje dice que cuando jesús era invitado a una fiesta cristo aceptaba la invitación para poder sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras estuviera sentado a la mesa qué haces tú vas con ese propósito a una invitación vas con ese propósito a tu trabajo vas con ese propósito en el autobús ella sigue diciendo jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien deseaba su bien la buscaba en las calles en las casas privadas en los barcos en la sinagoga o a orillas del lago jesús lo único que quería era que se salvaran esas personas que estaban a su alrededor jesús lo único que deseaba es que esas personas conocieran acerca de él cristo lo que desea a través de tu ministerio es que las personas que están a tu alrededor puedan conocer de él puedan saber acerca de él puedan saber que alguien murió en la cruz del calvario puedan saber que cristo vino a morir por ello puedan saber que jesús resucitó puedan saber que cristo viene otra vez en las nubes de los cielos en las fiestas de las bodas se encontraba con ellos en sus vocaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares llevaba sus instrucciones hasta la familia poniéndola en el hogar bajo la influencia de su presencia qué extraordinario y cristo quiere que tú seas extraordinario con él cristo quiere que tú seas una influencia en el hogar cristo quiere que tú seas una influencia en las personas que visita cristo quiere que tú seas una influencia en el trabajo cristo quiere que tú seas una influencia en cualquier lugar como lo fue daniel y aquellos tres muchachos que fueron una influencia en la corte de babilonia que daniel lo fue después en la corte de medopersia cristo quiere que tú seas esa influencia su intensa simpatía le ayudaba a ganar los corazones con la simpatía de cristo con la presencia de jesús hemos de tratar el interés de despertar el interés en los grandes temas cuando tú te preocupes por las personas cuando tú seas amigo de ellos cuando tú te relaciones con ellos aunque su corazón parezca muy duro aunque parezca que no te van a hacer caso cuando tú les manifiestes el amor de jesús cuando tú les manifiestes el amor de cristo aún cuando la lógica parezca no convencerle y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer el amor de cristo revelado en ellos ese amor de jesús ese amor de cristo revelado en ti puede ablandar el corazón de esas personas puede quitarle ese corazón lleno de piedra ese corazón seco porque porque tú estás llevándole al salvador saben cristo te está llamando en este momento jesús te está llamando a ti cristo te está llamando para que en las relaciones tú utilices su método para que en las relaciones tú pienses que las personas son lo más importante para jesús yo quiero orar contigo en este momento señor ayúdanos a entender que las personas que están delante de ti son tus hijos que las personas que están delante de nosotros señor en el trabajo en el hogar en la universidad en cualquier lugar donde estemos necesitan de ti que las personas son lo más importante para ti que las personas son lo que tú viniste a salvar ayúdanos a ser tus siervos en ese sentido ayúdanos a amarla ayúdanos a quererla ayúdanos señor en este momento a sentir tu presencia y que esa presencia llene nuestra vida para llegar a esas personas queremos ser como tú y queremos que muchas personas alcancen salvación a través de nuestro ministerio en la iglesia local en el pastorado en el ancianato en cualquier lugar donde nos encontremos queremos señor que muchas personas puedan conocerte es en tu nombre que te lo pedimos amén amén